¿Cómo están Falconeros? Aquí me da Falcón traiéndoles un video más, un tutorial más de Black Ops The Zombies Buried Ok, hoy les vamos a enseñar a hacer lo que sería el logro llamado Revisionista de la Historia ¿Lo dije bien? ¿Revisionista de la Historia? Sí, lo dije bien, perdón ¿De qué trata esto? Dice, en Buried reescribe la Historia ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que sacar lo que será la Bomba del Tiempo Es una cosita así alargada roja que te sale en la caja, no se las puedo mostrar No les traje un clip con ello, perdón Pero la van a reconocer muy fácil, no son los Monkey Bombs ni nada de eso Ok, ¿qué hay que hacer con esto? Lo único que tienen que hacer es agarrarla, o sea, seleccionarla y lanzarla Eso es lo que tienen que hacer, y activarla Es todo lo que tienen que hacer, les dan el logro así Y aparte también les voy a explicar un poco cómo sería Y vamos a verlo Muy bien, ya estamos aquí Así sería lo que será la Granada La lanzamos y... Muy bien, les voy a enseñar cómo se hace esto Ok, lo que te hace... Ve ese circulito que está abajo de tus Perks Ese numerito, en ese círculo Ese número dice lo que será la ronda en que la lanzaste Por ejemplo, yo estaba en la 2 Y en este momento la va a activar Y me regresa en el tiempo Y en el momento exacto donde la lancé Sí, no es tan confuso de entender No sé, te puede salvar de alguna caída si estás subiendo rondas Es un artefacto así, un poco raro, extraño Y miren como ven Como habían matado el zombie Pasamos a ronda 3, lo activé Y regresamos a la ronda 2 Bueno, pues como ya les dije Es como que para salvarte si te matan o algo así Regresas a la ronda que quieres No la puedes agarrar del piso Te tiene que salir un Max Amo Para que la puedas recuperar Y pues bueno, esto fue todo Gracias por ver Ahí no vieron el logro porque estaba en modo teatro, ya saben Gracias por ver Siganme en Twitter, Facebook Este fue Megafalcon Este fue Megafalcon Adiós